El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú les desea unas felices fiestas de fin de año. Que este 2024 sea un año de unión, salud, paz, solidaridad, nuevos proyectos y buenas cotizaciones que nos permitan tomar la senda de desarrollo para beneficio de todos los peruanos. ¡Feliz y próspero Año Nuevo 2024!